Música Ahí va el tercio de veteranos, ahí va el tercio dispuesto a morir Y los reclutas que se nos unen, somos unión, somos de bien Ahí va el tercio de veteranos, ahí va el tercio dispuesto a morir Y los reclutas que se nos unen, somos unión, somos legión Ahí va el tercio de veteranos, ahí va el tercio dispuesto a morir Y los reclutas que se nos unen, somos unión, somos legión Ahí va el tercio de veteranos, ahí va el tercio dispuesto a morir Y los reclutas que se nos unen, somos un, somos legión Y en el tracor de la batalla, luchan sin igual Cruzan ríos, cruzan valles, sin miedo van sus tanques Y en el tracor de la batalla, luchan sin igual Cruzan ríos, cruzan valles, sin miedo van sus tanques Ahí va el tercio de veteranos, ahí va el tercio sin miedo a morir Y los reclutas que se nos unen, somos un, somos legión Ahí va el tercio de veteranos, ahí va el tercio dispuesto a morir Y los reclutas que se nos unen, somos un, somos legión